Vamos a hablar esta noche de Evariz Galois. El otro día nos lo pidió un oyente matemático. Las enciclopedias lo recuerdan a Galois como un muchacho prodigio matemático francés. Dicen que estudió para reducir las ecuaciones algebraicas mediante radicales a un grado menor. Demostró que a partir de las ecuaciones de quinto grado tal cosa es imposible. Dio cuenta también de la teoría de grupos y la enciclopedia no dice más. Más allá de la importancia de estos estudios y descubrimientos, Evariz Galois llevó una vida un poco rara y el final de su vida es más raro todavía. Raro y temprano. Nació Galois el 25 de octubre de 1811 cerca de París. Su papá, Nicolás Gabriel Galois, era un tipo muy extraño. Había sido partidario de Napoleón y después fue cabeza del partido liberal del barrio. Había llegado a ser alcalde de aquel lugar. En fin, durante sus primeros años Evariz fue educado por su madre Adelaida, quien proporcionó a su hijo una formación bastante sólida en las materias que por aquella época se consideraban importantes para una buena familia. Filosofía, literatura clásica, religión. Se le daban algunas lecciones de aritmética, pero no se profundizaba en cuestiones matemáticas más complejas. No se consideraba esa materia algo digno de tener en cuenta a la hora de mostrar las virtudes intelectuales que uno tenía. Miren qué curioso, ¿no? Preferían materias relacionadas con la vida mundana, ¿no? Que estaba relacionada también con la versación en ciertos asuntos. Las citas, las buenas palabras, las letras. Y eso es un elemento que ahora desapareció. La vida mundana, el concepto de la elegancia, no sólo están relacionadas o no están relacionadas con conocimiento alguno, sino que más bien rechazan el conocimiento, ¿no? Hoy toda erudición es rechazada por el mundo, por el gran mundo, por decirlo así. Entonces, cuentan que en la casa de los Galois siempre había veladas, fiestas, y Evariz recitaba algún poema medio a la fuerza. Lo hacían recitar de prepo. Lo subían ahí... Bueno, no lo van a hacer recitar un teorema tampoco, porque el tipo era matemático. Lo subían a una silla y el tipo empezaba. Llovía torresialmente en la estancia del mojo. A veces tenía un poco más de entusiasmo cuando había alguna vecinita, y aprovechaba para repetírselo a solas. Llovía torresialmente. Parece que era muy arremetedor este muchacho Galois, ¿eh? En su casa se aprendió el latín y el griego. En 1823 inició sus estudios en el Colegio Real de Louis Legron, en París. Entonces, era una escuela muy buena. Allí habían estudiado Robespierre y después Víctor Hugo. Después... Después. No, a la hora siguiente. Naturalmente, Víctor Hugo había estudiado después de Robespierre, por razones inevitables casi, lo cual no quiere decir nada. Los galicos suelen jactarse, ¿no?, de las personas que han estudiado en ellos, aun cuando las razones que habían hecho que esas personas se tuvieran allí hubieran desaparecido años antes. Cuando yo entregué al Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, me contaban que algunas personalidades notables habían estudiado allí. Hoy le siguen contando eso a los chicos, pero el Colegio Avellaneda no es el que yo conocí, y mucho menos el que conocieron aquellas personalidades... Claro. ...de cuyo paso me daban cuenta. Bueno, todo esto no tiene nada que ver, pero igual Evariz Galois entró al Colegio Este de Louis Legron. En la escuela comenzó a sentir una especie de interés político, simpatías liberales y democráticas, que por otra parte estaban en consonancia con las simpatías de la mayoría de los alumnos, no como ahora. Pronto se sucedieron algunos inconvenientes. Estaban en plena restauración borbónica, Miriam, ¿no? Se había nombrado a un director que proponía devolver al colegio algunas enseñanzas clericales, y un grupo de alumnos encabezados por Evariz tomaron algunas medidas extrañas. Se negaron a cantar, a recitar en clase, a pasar al frente, y a brindar por Luis XVIII en las comidas. Y en represalia el director les puso, qué sé yo, los echó a todos, agarró a los cuarenta añatos que habían estado en el lío y los rasgó. Pero Galois pudo salvarse, porque, no sé, nadie lo delató, no sé. En los primeros años del colegio se ganó algunos premios de griego y latín, y en tercer año su trabajo en retórica fue evaluado como suficiente. Pero repitió. Tenemos en nuestro poder el boletín de Galois. Nos lo dieron para que lo devolviéramos firmado. Dice, religión bueno, retórica insatisfactorio. Ahí es donde lo sonaron. Historia, bueno. Literatura, bueno. Matemática, bueno. Conducta inconstante. A lo cual casi se contrapone con la constancia de las notas. Disposición bueno. Salvo que dijeran bueno, como... Claro, resignada. ¿Qué va a ser? No sé, ¿no? A los quince años tomó su primer curso importante de matemáticas que era impartido por Jean Bernier. Y Galois quedó fascinado y se devoró todos los manuales de uso corriente y luego fue derechito a las obras maestras de la época. Leyó los elementos de geometría, de Descendre, la teoría general de la ecuación cúbica, de Cardano. Después del curso empezó a hacer contribuciones fundamentales a aquellas teorías que terminaba de aprender. Descuidaba las otras materias. Maltrataba a los profesores de humanidades. Entonces el profesor Bernier le insistió en la necesidad de conocer la literatura y la historia. Este profesor tenía la costumbre de hacer aprobaciones conjuntas. Si el alumno no estudiaba las otras materias, irremediablemente los bochaba en las que él mismo impartía. Está muy bien, ¿eh? Bueno, terminó el curso. Galois quiso ingresar a la escuela politécnica. No estaba preparado. Lo rechazaron. En aquel curso se daban nociones matemáticas elementales y Galois ya había pasado largamente a ese nivel. Así que en 1829 publicó su primer trabajo. Era un teorema sobre fracciones continuas, periódicas y daba criterios definitivos para saber si la solución era de una ecuación o de otra. Y todas esas cosas que no tienen sentido que lo digamos aquí. Algunas cosas son divertidas y podrían estar expuestas con un pizarrón realmente. Si tuviéramos tiempo, si tuviéramos televisión y si yo las entendiera. El caso es que no había cumplido este chico los 18 años. Dos meses más tarde se presentó de vuelta a la politécnica. No soportaba la soledad en que se desarrollaban sus descubrimientos. Quería ir al colegio no para aprender, sino para compartir lo que él solo había pensado. Pero Evarist era muy vago para escribir, muy rápido para los cálculos mentales. Entonces, como en realidad hacía falta volcar todo al papel para luego hacer las cuentas correspondientes, entregaban una hoja a los exámenes con la mitad de los pasos a desarrollar, sin completarlos debidamente, y lo rechazaron otra vez. Bueno, se agarró a trompadas con los examinadores. Siguió trabajando Solari, quiso publicar los artículos, no pudo. Se los había mandado a Jean-Baptiste Fourier, un matemático, inventor, inventor de lo que hoy se llama análisis armónico, o análisis de Fourier también. Pero el tipo se murió, y entre sus pertenencias no encontraron los escritos que le había mandado Galois. La Academia de Ciencias siempre rechazaba todo lo que este pibe enviaba, y Galois empezó a mostrarse un poco molesto por los rechazos. Vamos, empezó a mostrar rasgos violentos, paranoides. Al final, entró a la escuela normal, en donde casi no enseñaban matemáticas. Se metió en las luchas políticas. En julio de 1830, la oposición republicana tomó las calles y obligó a exiliarse al rey Carlos X. Galois y sus compañeros de la escuela fueron encerrados por el director. Galois se fugó escalando los muros. En 1831, ya había ascendido al trono Luis Felipe de Orleanza, que era el rey de la cabeza de pera. Las cosas se pusieron muy duras para los republicanos, y durante un banquete de 1831, banquete republicano, Galois se puso de pie y pidió un brindis por Luis Felipe, pero no levantó una copa, sino un puñado. Parece que, a causa de esa acción, cayó la canaveri y lo detuvieron. En ese banquete, según dicen, estaba también Alejandro Dumas, que para no haberse comprometido, se piantó por la ventana. Hizo escruche en abanico. Lo sacaron de la cana a Galois, después lo metieron de nuevo. Estuvo seis meses metido en un calabozo. Hubo una epidemia de cólera en París, y él estuvo en un hospital. Y allí, en el hospital, conocí a una mujer que tuvo con él una relación de muy poco tiempo. Ella se llamaba Stephanie. Era hija de un médico residente en el hospital. Pero otros decían que se trataba de una prostituta. Siempre que me han contado esta historia, me la contaron protagonizada por una prostituta. Pero ahora, en este último momento, desconfío de lo que me la contaron, porque seguro que me la contaron protagonizada por una prostituta para atrapar mi interés, creyendo que me interesaban más las prostitutas que no las hijas de los médicos. No. Bueno. Por eso aparecen prostitutas en las historias, dice usted, para hacer más atractivos los relatos. No, no, en realidad no. Bien. La verdad es que nunca he tenido mucho trato con las prostitutas de modo personal. Y sí, es una circunstancia casual, ¿no? Me interesaba en las hijas de médicos residentes o sobrinas de docentes. Cosas así, bueno. Hijas del panadero. Sí. Las hijas de los panaderos, que son las hijas más hermosas del mundo. Bien. Las cartas de Galois que quedaron en aquel lugar dan cuenta de lo terrible de aquel engaño y un enorme dolor. Según parece, la hija del médico, o la prostituta, andá a saber, estaba con otro señor. Y una noche, después de profundizar sus análisis de la solubilidad de ecuaciones por medio de radicales, radicales son raíces, no tiene que ver con... No, señor. ...integrantes de la alianza también. No, señor. Lo retó a duelo al otro pretendiente de la mina. ¿Y? Sí. Quedaron en batirse a duelo al amanecer. Era el 30 de mayo de 1832. Tenía 21 años Galois. Llegada la hora, salió de su habitación, enfrentó al otro pretendiente. Se habían citado a abrilla al río o a abrilla de un estanque. Un estanque cualquiera. No fueron al Bois de Boulon, que era donde solían batirse a duelo en aquel entonces. Ni tampoco fueron al Pared Royal, al jardín del Pared Royal. Ahí parece que también había muchos duelos. Se enfrentaron a pistola y Galois recibió un balazo en el abdomen. Lo dejaron abandonado, salieron todos rasgando. Más tarde, un transeúlpen lo encontró, lo llevó al hospital de Lonsan, donde murió al día siguiente. Tenía 21 años. En el bolsillo llevaba una carta que al parecer pensaba dirigir a dos amigos. Y la carta dice así. La tenemos nosotros. La carta que Galois pensaba mandarle a sus amigos. Dice, vuestra tarea es sencilla. Por favor, recordadme, ya que el destino no me ha dado vida bastante para ser recordado por mi patria. Nada más decir. Catorce años después, sus manuscritos fueron publicados por el matemático francés Louisville. y el mundo conoció ese talento. Y esta es la brevísima vida de Varys Galois. No es una vida muy interesante, es tan solo una muerte muy interesante, amén de sus precoces contribuciones a la ciencia matemática que no hemos puesto a consideración de los oyentes. Pero siempre se ha creído erróneamente con esa creencia, con esa tendencia a esquematizar los destinos que tiene la gente, que los matemáticos difícilmente mueran batiéndose a duelo por una mina. Claro. En realidad difícilmente cualquiera muera batiéndose a duelo por una mina. Particularmente no en los tiempos de Galois, pero sí en estos, en donde el duelo está prohibido primero por la ley y segundo por la globalización. Bueno, en ciertos aspectos se ha progresado. Ya hay una condena para batirse a duelo. Bueno, ¿a quién dedicar esto? A Galois, ¿no? Y a todos los que siendo o teniendo un espíritu matemático son, sin embargo, buenos enamorados. Contrariamente a lo que dice la gente. Se lo iba a dedicar a la mina, pero bueno, no sabemos cómo era la mina. Sí. Andá a saber. Andá a saber. ¿Quién sería el otro? Sí. Claro, porque a Galois le habrá parecido mi novia está con otro y el otro habrá dicho tuve que matar a uno, qué sé yo. pero más que nada aquellos compañeros que él tenía en aquella época que eran compañeros que estaban en contra de las tiranías, de las monarquías y de todas esas cosas, ¿no? Eran estudiantes que no se parecen a estos de ahora, ¿no? Aquella vez que hicieron un pronunciamiento en el colegio y echaron a 40, pero él se salvó porque no lo delataron. Bueno, a los que no lo delataron. Ahora yo digo, no haber sido delatado está bien, pero él tendría que haber puesto el pecho, hubiera quedado mucho mejor esta charla. Por ejemplo, escribir una carta y dice, aquí he sido yo, señor director. Quiero saber quién fue. Eh, fui yo. Yo era el ladrón de aquella noche. A mí me gusta esto. Alejandro Dubá también, que andaba por ahí, que se hizo Scrooge en abanico cuando veía que llegaba la cana. Víctor Hugo, que estudió en el mismo colegio, Víctor Hugo Morales. No, el único enorme de saludarlo. Estudió en el mismo colegio que Galois, el colegio Louis-Legrin, en París. Y a todos los que estudian en el mismo colegio que uno, pero en otra época, que es como si no hubieran estudiado en el mismo colegio. Y en realidad no estudiaron en el mismo colegio. Va, en el mismo edificio, pero... Eso yo, ni siquiera. A veces no va a convencerme de que en el colegio Avellaneda donde estudió fulanito de tal, que era un tipo de otra época, era el mismo que estudió yo. No. ¿Quién me puede asegurar, dice Borges, que este gato que vemos hoy es distinto del gato que se paseaba por las calles de Roma en los tiempos de César? Bueno, es tan absurdo como decir que es el mismo. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta historia de amor que vivió el Baris Galois? Escuchemos Palmoada Amur por Juanjo Domínguez, nuestro querido amigo. Juanjo Domínguez, Para noticar Elizabeth Tuya Dana, se asgemona